en el 2008 llegó un llegó dos llegaron dos señores al amazonas uno era gustavo de la voz un cineasta de acá de bota y una señora una alemana que se llama dorotea gol surge una propuesta que era crear un documental sobre los pueblos indígenas entonces se hizo un documental sobre el origen del político en la cual donde yo participé cuando terminamos el rodaje en ese mismo año en el 2008 me preguntaron si yo quería estudiar yo quería pues yo le dije si dorotea yo quiero estudiar que quiere estudiar a mí siempre me gustaba jugar fútbol y eso me gustaría estudiar educación física el 29 de marzo del 2009 me llamaron miguel te llamamos le encontramos un puesto en la universidad pedagógica nacional para que estudie educación física hay unos elementos importantes que hay que rescatar del mundo occidental que son los conocimientos de aquí yo me llevo me llevo esos tipos de conocimientos que me permite fortalecer me permite potencializar a esos niños que están en proceso de esa lectura del mundo no llegué a entender de lo que yo pienso yo también le va a servir a ellos a este mundo y eso es lo que yo comparto el respeto que me ha brindado la universidad yo siempre hablo de de ese proceso que pues de formación de crece de crecimiento como como ser humano de entender no solamente lo que es de la cultura de uno sino de entender que todos los conocimientos que nos brinda este mundo es son importantes yo quiero ser como que un proceso común 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 como no como cualquiera sino como un ser que que ve la pobreza necesidad de que la educación está mal que los profesores no tiene no saben hacia dónde marca entonces pues yo diría que hacia el futuro quiero como que ayudará no solamente a los profesores sino a los líderes líderes de la comunidad pues yo le comenté que yo participé en en el documental el el origen del pueblo ticuna donde pues tuve la primera oportunidad de de actuar como actor natural entonces siro vio el documental y ahí me llamó y me encontró por acá y me preguntó si quería estar en su proyecto de la película y pues yo le dije que sí y así llegué pues en ese ambiente de la película del abrazo de la serpiente pues es una de las experiencias más maravillosas que puede tener cualquiera persona es uno de los regalos más grandes que he tenido y hasta ahora he aprendido a a respetar el cine como tal el cine que educa el cine que enseña la cultura el cine que enseña socialmente el cine que enseña culturalmente la película que nos permite entender y comprender lo que ha pasado durante durante la existencia de los pueblos indígenas en la selva creo que lo más importante es tener claridad hacia donde uno hacia uno hacia donde uno camina hacia donde tiene uno tiene que pensar entonces hay que pensar en la familia hay que pensar en el papá hay que pensar en los hermanos y hay que pensar en la comunidad y eso nos permite que nosotros no nos callemos en el medio camino fortalecer ese espíritu tener siempre presente nuestra raíz es una manera de que nosotros no nos hemos comprometido que la gente no nos va a pasar por eso ya estábando, tanto como un chino que nos va a pasar por eso Basketballo, y si lo conoces con el hombre que no se vaya, estábando, y es decir, yo soy como un hombre que nos pareja que el hombre que nos va a pasar por eso. 2018 2018 Gracias por ver el video.